A partir del 1 de marzo, el escenario empieza a cambiar, aunque no así la posición desde la Presidencia de la República, tanto del Ejecutivo Federal como del propio Hugo López Gatell. A partir de un caso importado, que ahorita llevamos a estos cinco, llegan a México trayendo el virus de fuera. Cuando están aquí, están en relación directa con sus familiares, con sus colegas del trabajo, con sus amigos y el tipo de contacto, veamos aquí cuál es el mecanismo de transmisión. Cuando decimos por vía respiratoria quiere decir, vamos a ilustrarlo aquí, yo estoy infectado y yo estoy aquí con mis colegas y entonces no hago el estornudo de etiqueta, lo que hago es que estornude la mano, achú, mal, porque entonces ahora le doy la mano, hola, ¿qué tal? Y él después va y se toca la cara, se toca los ojos, se toca la nariz, se toca la boca y por ahí mete el virus. Esa es una manera. La otra manera, ahora voy a ejemplificar aquí con el doctor Reyes Terán, es yo estoy infectado y yo estoy estornudando y estornudando, achú, achú, achú y de repente achú y aquí queda una nube invisible de gotas de saliva, de secreción respiratoria, no se ve, pero aquí está. A veces cuando uno estornuda con el reflejo de un foco se ve la nube y esa nube va a entrar a la vía respiratoria del doctor y va a entrar hasta su garganta, su nariz, posiblemente hasta los pulmones con virus y ahí va a infectar.